Felicidades al disfrutar de esta otra vez. ¡Qué gusto ver! Apoyando a las amigas. Eso, vengo a apoyar a mi Chantal amada, que yo la amo de toda la vida, que tenemos una amistad de más de 30 años, entonces hoy vengo a desearle que tenga muchísimo éxito. Con Juan Torres también tengo una amistad de hace muchísimos años y bueno, muchísimo cariño aquí, entonces hoy en este estreno de Te Amo Eres Perfecto venimos a desear todo lo mejor y sobre todo a divertirnos y a recomendarle a la gente que no se la pierda. ¿Cuándo llega la pandemia, Lucero? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo se está reintegrando la pandemia? Poco a poco ahí vamos reintegrándonos todos, pero lo que está padrísimo es que ya vuelven los shows en vivo, entonces ya viene pronto Lucero y Mijares hasta que se nos hizo. Yo les decía allá atrás que estén pendientes porque yo creo que por ahí de fines de mayo vamos a estar en el Auditorio Nacional, así que bueno, pues ya muchos fans y mucha gente dicen, pero ¿cuándo? Y no sé qué, vamos a ir a ciudades a visitar de cerquita al público, vamos a ir a diferentes lugares y les vamos a ir anunciando muy pronto. Oye, se habla que Lucero se revivió ese romance, ¿es verdad? ¿Cuál romance? Lucero y Mijares. Es que al final del día, durante la pandemia, fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo para hacer justamente un streaming, porque era la manera más fácil de poder estar cerca del público y entonces ahí invitamos a esta niña que está a mi lado a que cantara un par de canciones ahí. Por suerte nos dijo que sí, porque esta niña es así como... Claro, no es cualquier cosa. ¿Sabes que al final del día fue una idea que se nos ocurrió a los dos? Porque ya desde hace mucho tiempo había estado de alguna manera en el aire y fue como un poco de parte de los dos decir, oye, hay que hacer un streaming juntos y de ahí salió la idea de poderlo hacer luego ahora en vivo y las fechas que hemos hecho, a la gente le han gustado mucho y estamos súper agradecidos. ¿La bioserie te gustaría ver? Bioserie. Yo digo que sí, pero digo que no sé, porque yo no sé si sea divertido. O sea, creo que una bioserie mía tendría que ser... Es que... Me encanta tu hija. No te gustaría. No te gustaría. Pero tendrías que elegir un bebé que saliera de ti cuando eras bebé y otro bebé de José Manuel. Claro, claro, claro. Habría que hacer casting para los bebés y luego, bueno, habría que ver. Es que yo no sé, yo pienso que una historia mía sería un poco una historia como que no tiene tantos detalles así que turbios y escandalosos. No hay drama. 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 O sea, qué onda. ¿Crees que sin escandalos se podría contar una historia? Yo creo que sí, porque sabes que yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas. Entonces, las historias de éxito tienen éxito. O sea, cuando vemos a Rocky Balboa corriendo por las escaleras, pues nos gusta a todos, ¿no? Entonces, se podría pensar, a ver qué va. Oye, Lucerito, me gustaría preguntarle, recientemente, que Laurita Zapata le da una entrevista a la periodista, donde hablaba que el rumor de que ella era la mamá de Salida salió en una mesa donde estaba tu mamá. ¿Qué piensas al respecto de eso? Que es un chisme muy complicado ese. O sea, que la mamá de... Dijo mi mamá de la mamá. ¿Qué dijo el de la mamá? No, yo creo que está muy complicado ese chisme. Pero no, intento no meterme en esos. Gracias. Muchas gracias. Oye, pero que no te nos casas, no te quieres casar. No, 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 porque ya me casé una vez y ya estamos así felices, ya estamos así felices, 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 los novios eternos, decimos nosotros dos. Oye, Lucer, hoy ya obviamente apoyando a tu hija y nos encanta ver esa chispa. De veras, cuando vamos a algún lugar ya se toman más fotos con ella que conmigo. Esta cosa está increíble. Agradezco profundamente a ustedes y al público que acepten y reciban de esa manera lo que Lucero Mijares está haciendo. Comenzando de alguna forma y veremos qué le depara el destino a ver si algún día sigue esta carrera. Por lo pronto ama el teatro y aquí estamos apoyando a nuestros amigos. Gracias, Lucero, otra vez, de nuevo. ¿Yo? Gracias. Por el momento no, pero bueno, nunca descarto la idea, aunque yo creo que la que nos va a sorprender haciendo teatro más rápido va a pasar. Gracias. Gracias. Juan, se dio. Juan, ha sido un minuto, un minuto antes de que se pase. Juan, felicidades. Gracias. Gracias, compañera, superapoyo, la que me cuidó, la que me acompañó siempre. Lo venero. O sea, fui muy bendecida de tener una madre así. Así que, bueno, felicidades. Y ahora seguir el ejemplo también, ¿no? Por lo pedido. Pues sí, aquí nos acompañamos también y bueno, siempre que yo pueda estar con ella, pues así será. O sea, en tu experiencia, a mí me gustaría cuestionarte este tema de Sasha. Yo sé que ella está como muy dicho, pero bueno, tú empezaste muy chiquita, tu hija también está muy bien cobijada. ¿Qué opinas de este tipo de temas? ¿Qué ha sufrido acoso dentro del medio? Bueno, no puedo opinar de los temas como tal porque no los conozco, desconozco las historias personales de cada quien. Lo que sí puedo decir es que fui muy bendecida y muy afortunada de tener una mamá que me acompañara siempre, que estuviera siempre a mi lado, cuidándome y defendiéndome ante todo y aunque les cayera gorda. Ella decía, a mí no me importa, que me odien si quieren, pero ella era, pues eso, ¿no? mi poder. Así que yo siempre agradecida de tener una madre así y de haber tenido, pues, una infancia y una juventud sana. ¿Tú has banderas rojas en algún momento que tu mamá obviamente... Yo creo que mi mamá, yo creo que mi mamá siempre se dio cuenta y decía, no, 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 nos vamos a ir para acá, nos vamos a ir para acá. Ya vamos a empezar, chicos. Empezamos, la comparación quizá con Ángela, igual, que también es muy fuerte. Pues, la verdad, no tengo el gusto de conocerla y no sé por qué hacen tanta competencia. Me encantaría hacer algo por ella y pues a ver qué sale. ¡Ay, te amo! ¡Gracias!